A una semana de campañas políticas en el subconsciente colectivo del electorado, permea el desinterés sobre el proceso. Y es que más que campaña, ha parecido todo un acampal de ataques y descalificaciones. Que la cara del mazo cuando se enteró que Neza era gobernado por el PRI en su pasada ola de violencia y crimen. Que si los millones de Josefina que dice que no recibió y los papeles muestran que sí recibió. Que si la austeridad republicana de Delfina y su bono millonario. Que si el resto que nadie sabe que existe. La verdad, con el rumbo que llevamos, todo apunta que el ganador será el abstencionismo. Mientras los candidatos al gobierno del estado debatieron quién es más corrupto entre ellos, organizaciones de la sociedad civil presentaron un diagnóstico real en materia de movilidad. En el que advierten que la próxima década hasta 4 de cada 10 viajes en la entidad se realizará en automóvil. Condición que representará el colapso en tránsito, sustentabilidad ambiental y calidad de vida. ¿Será que alguno escucha a los especialistas o solo les importa la guerra sucia? La primera aportación probablemente la única de Teresa Castel. Uno de los inventos independientes fue sumarse calladita y obediente a la ofensiva desplegada en contra de la candidata de Morena, Delfina Gómez. Fue a la fiscalía a presentar una denuncia contra la aspirante referida. Antes de esta coyuntura de las elecciones, Teresa solo era conocida en círculos empresariales y de gobierno.